Las autoridades de educación supervisaron la salida de material, esto del concurso para maestros, la cual se trasladará a diferentes departamentos para iniciar de inmediato el proceso de selección. Le agradecemos a la Empresa Nacional de Artes Gráficas por toda la colaboración. Ellos están trabajando en este proceso desde el día de ayer, trabajaron toda la noche y siempre bajo las medidas de seguridad pertinentes. Aquí tenemos la unidad de transparencia y rendición de cuentas supervisando el proceso porque el mandato que tenemos de nuestra presidenta es que queremos un proceso transparente, un proceso limpio, queremos un proceso orientado a dignificar la carrera docente. Por eso reiteramos el llamado a nuestros compañeros y compañeras en todo el país que participemos en este concurso, que este concurso, a diferencia de los anteriores, está orientado a dignificar la carrera docente. El total de compañeros que están participando son 56.200, o sea que están imprimiendo 56.200 pruebas escritas de diferentes tipos, claro, porque van de acuerdo al área en que van a concursar. Además están imprimiendo también un número adicional que va en un paquete aparte, que son las pruebas de contingencia, por si hay una prueba que salió mala, si no contaron bien, entonces se les está mandando un paquete de contingencias para que los compañeros puedan disponer en caso de que las necesiten. Cuando terminen las pruebas en los departamentos, pues nuevamente van a ser embaladas, van a ser empaquetadas con todas las medidas de seguridad y son retornadas aquí a Tegucigalpa. Y quienes nos van a ayudar en la revisión, al igual que hicimos con las pruebas para secretarios y directores departamentales, son los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Supervisados, claro, por la Junta Nacional de Selección, con la veeduría de las organizaciones magisteriales, con la veeduría de cualquier persona que quiera ir a dar fe de este acto, porque es un acto público, es un acto transparente, no queremos nada oculto. Queremos que el pueblo pueda presenciar, que el pueblo sea testigo de que este proceso se está llevando a cabo de forma transparente.